¿Quién me dará los secretos para ahogar el fuego de mi amor entre tantas ascuas? Ojalá, ojalá me otorgue a su favor Ojalá, ojalá me otorgue a su favor y responda Y así, y así rasparé hasta batear El panal de miel de su amor, de su amor Que el vigilante se adormece Y su mirada se cierre, se cierre un poco Se avergonzó, se avergonzó la luna Volver el brillo del sol en su rostro 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 Carpintero En su rostro En su rostro En su rostro Viva Ordueña, la fecha en su arenal Viva Ordueña, la fecha en su arenal Y así la fecha viva Ordueña Y así la fecha viva Ordueña Viva Ordueña, los sembran su arenal Viva Ordueña, los sembran su arenal Y así la fecha viva Ordueña Y así me tiras sus pies en el mar Y así me enseñará a bailar Y así me enseñarán a bailar Vivo Ardueña lo corta en su arenal Y así lo amas a vivo Ardueña Y así me tiras sus pies en el mar Y así me enseñarán a bailar Y así me enseñarán a bailar Levante espermán de un mes de mañana Fuérame al mercado Por vengo al baré Ay, mi pastor Me caerá el marido De un rey de fama Carpintero era Maestro le llamará Ay, mi pastor Maestro, maestro De un mes blanca La llave es de uno Me caerá el plata Ay, mi pastor Muchas gracias